¡Suscríbete al canal! ¿A ti esto no te parece extraño? Amy, ¿estás en casa? Hola, James. Te veo. ¿Está pasando algo? ¿Está Amy ahí contigo? No te acerques a mí. No te acerques a mi casa. Puedo asegurarle que nos tomamos la desaparición de su mujer. Muy en serio. ¿Sabes dónde está mi mujer? No. ¡Y una mierda! ¿Dónde está Amy? ¿Quién es? No sé quién es. ¡Amy! ¡Soy del arma! Llamarás, ¿no? ¿No? Te veo.